buenos días amigos bueno debajo de este maravilloso árbol y al lado de la fragoneta tenemos aquí una maravillosa moto zombi que está ya lo veis está la pobre hecha mierda de más que motos abandonadas por aquí ya lo veis pues nada ya veis como tiene la maneta igual hasta funciona no sé no no funciona ya está esto hecho polvo pues ya la vez con su musguito bueno el disco de freno no está muy oxidado parece que la han empujado hasta aquí parece bueno no sé ni qué marca es esta moto será una 5 o algo así es como está el asiento hay con sus gusánicos y con fauna silvestre varia lo veis pues bueno moto chatarrosa que está aquí bueno no sé si la tienen aquí para ocupar el un aparcamiento o qué porque el freno de disco se ve que no está muy oxidado ya veis está bastante brillante y esto tiene pinta como que la mueven de sitio para guardar algún aparcamiento o algo así ya lo veis mira si es una 5 marca 10.000 kilómetros está en rodaje está para estrenar esto está en new yup 50 ahí la tenéis y está la pobre pues ya veis es un cadáver con ruedas pero igual mira no está gripada al menos el motor gira ya lo veis igual incluso anda vete a saber pues aquí tenéis la 5 yup 50 en la calle os imagináis que funciona que vienen aquí todos los días con esta moto a trabajar pero me extraña no tiene ni espejos no tiene nada está la pobre hubo habéis visto cómo está la maneta la otra maneta de freno atentos en nada no funciona la bomba de freno está está clavada ya lo veis le han quitado piezas a la pipa de la bujía le falta también veis ahí y aquí llevaría la batería que también le falta y está y el chasis por lo que se ve no sé si no está doblado rajado roto pero semejante cacho hueco aquí no se lleve ya veis así que podemos decir que esta es una moto zombi abandonada una moto le podemos dar unas hostias con el hacha espera que lo tengo que tengo el hacha en la furgoneta bueno es broma bueno amigos espero que os haya gustado la 5 yup 50 moto zombi asquerosa chatarrosa que la deberíamos llevar al desguace yo no sé qué hace el ayuntamiento pues nada yo creo que está reservando un sitio porque es un sitio bastante demandado por aparcamiento así que y ya os digo el disco de freno por lo que se ve está brillantito brillantito y aquí que llueve casi todos los días eso tenía que estar más oxidado que vamos que el ancla de un barco bueno amigos hasta el próximo vídeo